...representando a Alemania, Erwin Mayer montando a Cela Ronda. Ronda 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 Ronda. Ángelie y Guilf ahora está en 4º. Aldrich Charly está en el lead, Mark Armstrong está en 2º, Agathe Fashe está en 3º, 4º para Ángelie von Essen y 5º para Alisa Danilova. Grant Wilson ahora está en el rango para New Zealand. Grant está en el rango desde el número 32. En pista, el número 32.